Margarita Pizano fue una de las fundadoras de la casa de la mujer La Morada, Radio Tierra y del movimiento feminista autónomo, por lo que su pensamiento puede circunscribirse a la denominada corriente autónoma, de la que es considerada como una de las líderes históricas y una de las más connotadas exponentes, al igual que Eda Gaviola. Además, fue una de las fundadoras del movimiento feminista de oposición a la dictadura de Augusto Pinochet, donde la consigna fue democracia en el país, en la casa y en la cama. Bueno, básicamente, como muchas mujeres, el autoritarismo que se vivía en Chile, digamos, y la dictadura de Pinochet, nos marcaron profundamente, ¿no? Nos marcaron profundamente en el sentido de empezar a reflexionar y a pensar qué significaba la democracia, por una parte, una democracia que siempre le había negado históricamente la participación a las mujeres, que había costado y habían sido luchas profundas alcanzar el derecho a voto y ese tipo de cosas, ¿no? Pero que, en buena medida, ese proceso de dictadura venía como a consolidar procesos fuertes de violencia que se vivían en las familias, cuestionar, digamos, hasta qué punto las mujeres habíamos podido participar en igualdad de derechos en una sociedad altamente conservadora, en una sociedad que era capaz de generar dictadores de la magnitud de Pinochet, ¿no? O sea, que esto no era solo un problema coyuntural de un personaje, sino que, de una u otra manera, esta sociedad que domina y controla a las mujeres es capaz de generar este tipo de agudos dentro del patriarcado y de gente que es capaz de matar, hacer desaparecer y, finalmente, romper, digamos, toda la lógica humana que uno podría esperar en el mundo, ¿no? Un libro muy importante de ella, que es el triunfo de la masculinidad, en el que señala claramente que los hombres, ya que han construido esta cultura vigente de la cual las mujeres no hemos sido partes, aún más, no solo no hemos sido partes, nos han quemado como brujas, nos siguen matando, ¿ya? En ese proceso y en ese contexto, las mujeres tenemos que dejar de ser cómplices de esta cultura de dominio, de control y de abuso, no solamente, digamos, hacia las mujeres, sino que también hacia el planeta y hacia las formas de relación de poder que conocemos, ¿no? Básicamente, las feministas cómplices se construyen, yo diría, desde esta crítica y desde esta búsqueda de un cambio mucho más profundo, pero en un contexto en que el movimiento feminista, que había sido un movimiento tremendamente transgresor, había sido un movimiento tremendamente rebelde, ¿ya? En la década del 90 empieza a perder esa rebeldía, empieza a institucionalizarse, empieza a construirse como un feminismo hegemónico, ¿ya? Que lo que pretende, Margarita siempre parafraseaba un poco a... en esta idea de la mujer rebelde, ¿no? Ella siempre decía, aquí tenemos que ser capaces de diferenciar entre la rebeldía y el resentimiento. En el resentimiento y la persona resentida siempre quiere estar en el lugar del otro, siempre quiere ocupar el lugar del otro, en cambio a las rebeldes queremos cambiarlo, ¿ya? Entonces, en ese feminismo se empieza a jugar mucho el tema del resentimiento, se empieza a jugar mucho esta idea de los cambios ya no son utópicos, hay que hacer las democracias de lo posible, las mujeres tenemos que meternos, digamos, en esas lógicas. Y entonces empezamos a plantear la necesidad de recuperar esa rebeldía histórica del movimiento feminista, esa necesidad de diferenciarnos también, decir aquí tenemos diferencias y tenemos que estar expresadas en esas diferencias, porque resultaba que en esa época se nombraba no sé quién para ir al Banco Mundial y aparecía como que iba en representación de todas las mujeres. Entonces yo diría que hay un aporte muy fundamental del feminismo cómplice, fue decir, no existe el feminismo, no existe un solo feminismo, sino que existen los feminismos. Tal vez lo primero que hay que contar es que Margarita era arquitecta de profesión, ¿ya? Y eso le daba como una mirada y un acercamiento a la realidad que es totalmente distinta a la que podemos tener, qué sé yo, una historiadora, una socióloga o qué sé yo, ella, ella miraba el entorno, miraba la ciudad, miraba las personas dentro de esa ciudad y miraba, construía, construía casas, construía edificios, construía... Entonces eso le da como una mirada muy interesante, de hecho muchos de los conceptos que Margarita empieza a trabajar, digamos, desde el feminismo, tienen que ver con esa historia en la arquitectura y tienen que ver con una propuesta filosófica que ella empieza a construir a partir de la arquitectura. Por ejemplo, a mí siempre me maravillaba conceptos como que las mujeres siempre estamos negociando desde un plano inclinado, el plano inclinado, un concepto sacado de la arquitectura y que tenía esa cosa metafórica y esa cosa gráfica que tú lo podías ver y que tenía toda la razón. O sea, siempre estábamos negociando, ya sea en nuestra vida personal, en la vida amorosa, en la vida social, desde un plano de desigualdad, donde entonces lo que podíamos tratar de alcanzar siempre iba a estar en ese margen de desigualdad. Margarita construyó su pensamiento, un pensamiento feminista radical, desde esos conceptos. O por ejemplo, ella tuvo un programa de radio que fue muy impactante, que se llamó El Balcón del Asombro. Entonces era como asomarte al mundo desde otro espacio, desde otro nivel y asombrarte con lo que pasaba en el mundo. Entonces, ella, a ver, en su construcción y en su pensamiento, yo creo que lo que nos aporta fundamentalmente es una crítica a la cultura vigente, es una crítica a los modelos de construcción de la humanidad y finalmente a lo que nos convoca es a pensar en un cambio civilizatorio. Tenemos ese plano inclinado, tenemos el Balcón del Asombro. Otro concepto que fue muy importante en los 90 y que transitó, digamos, en el pensamiento de Margarita fue mirar desde la otra esquina. O sea, las mujeres no podemos mirar insertas como estamos dentro del patriarcado, no podemos mirar y ver desde este concepto, ¿cómo te podría decir? Desde la feminidad masculinista, sino que tenemos que situarnos en la otra esquina, nos dijo primero, y ya en los procesos de reflexión muy fuerte decía, para mirar tenemos que ver desde afuera. O sea, tenemos que colocarnos afuera para construir herramientas que nos permitan ese cambio civilizatorio. Un cambio civilizatorio que para ella iba desde cambiar la lógica de depredación del planeta, de dominio del planeta, de los animales, etc. hasta acabar, digamos, con todos estos procesos perversos de la lógica dominante que tienen que ver con la violencia contra las mujeres, tienen que ver con, qué sé yo, los fenómenos migratorios, digamos, que generan diásporas, digamos, por el mundo, que andan errantes. O sea, ella sí estaba pensando en un cambio civilizatorio mucho más allá, pero que tenía que partir necesariamente de nosotras las mujeres.